Pero a Marx no lo conoce. Se está viendo bien que mucha gente que dice que es de izquierda y no entendió un término de la diáloga de Marx. Y mucha gente que dice que es de colonial y todo eso. Bueno, a no tener a Marx en su posesión de bienes. Entonces, por eso seguir volviendo a prueba del método aquí es fundamental. Entonces, por eso, así como nos detuvimos en el uso sobre los grupos varios meses, en la prueba del método ahora va a ser igual. O sea, nosotros no tenemos ninguna forma. ¿Vale? ¿Vale? Todas en un trabajador. ¿No? Ya, ya, reconocido así porque hoy platicamos como un ministro. Dice, yo estoy acá. ¿Desde qué? Desde antes del 2001. O sea, como apoyando el chat o con el chat. Y después, bueno, nosotros estuvimos aquí en primera línea como invitados especiales de todos los grandes intelectuales que han venido de primera línea. Todos. 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 Se han traído a todos los pequeños que tenían dinero. Así, los más pesos pesaron. Así. Los hemos tenido que ir frente, dialogando, platicando, inclusive. Son trozos. Y después de todo eso, nosotros recién nos damos cuenta. O sea, tenemos ahora, digamos, elementos como para poder discernir quiénes tienen teoría. Teorías. O sea, quién realmente está en la serie pensando en la realidad. ¿No? Y son ustedes. Y acuerde este trabajo largo, sostenido, ¿no? Que realmente está empezando a iluminar lo que sea la frase, ¿no? Tiene que ver con la claridad relativa a lo que sea o no. El método. Y aquí un poco la reflexión. No. Entonces, aquí el problema no es hacer una crítica ideológica, digamos. Miseral. Esos son los traidores, los que han dicho que al principio estaban con los ojos. No. 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 Sí. Irse a las categorías con las cuales uno puede elaborar criterios de discernimiento no más claros. No. Salió en una de las entrevistas y también de los... Ahora me hicieron más entrevistas todavía. Solamente ha salido una, pues van y salieron otras más. Hasta en inglés, o sea, a todo el mundo, digamos que ahora en inglés. Claro. Estuvo bien la entrevista. Entonces, hacía un pequeño recuento de esta gente que la tiene que me han visto. Hacía un pequeño recuento de cómo es que cuando aparece la primera revolución del siglo XX, con carácter socialista, en el caso de la revolución rusa, la única imagen que tenían de esa revolución eran las revoluciones burguesas, que habían acontecido en el siglo XIX y XVIII. Es la única imagen de la revolución. Entonces, de ahí tiene que crear prácticamente otro tipo de imágenes de lo que podría ser una revolución. Y cuando acontece, cuando sucede ese acontecimiento, parecía, supongo lo que veía con Isaac Dolce, que el socialismo iba a impactarse de tal modo, ¿no? Y ahora, prácticamente, la mitad del planeta debe ser socialista y la otra mitad del planeta, digamos, capitalista. Que era un proceso profesional en el cual caían dinastías de oligarquía, ¿no? Y parecía que ya, 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 ahora sí, después del capitalismo, sigue el socialismo. Y de pronto, al final, Lucia suelta. Y de pronto, tú vas solita. Y ahora, ¿no? Desde el principio de este siglo, el fenómeno de Lula. Lula, Kirchner, Correa, Evo, Chávez, ni que se diga, ¿no? Entonces, empiezan a cambiar la fase. Este, la cara, digamos, de América Latina, ¿no? Y de pronto, la continuación de los acontecimientos y ahora sí. En apariencia, parece que Venezuela y Polonia están saludos. Estaba viendo esta mañana el periódico. Como saluda, pero fraternalmente, por decir, Macri y Piñeira, a Bolsonaro. Sí, ahora sí la vamos a hacer, por decir, ¿no? También con el presidente de Paraguay, ¿no? Que todavía no he escuchado los conocimientos del presidente peruano. No, no, no. Pero Donald Trump, ni que se diga, ¿no? Cuando haya la posesión, si le da un beso, como dicen en Estados Unidos, son un wet kids. Nada está, ¿no? Entonces, este, ya, ya, la cosa cambia. El problema es, ¿por qué? Siempre hay dentro de la cosa históricamente. Y ahí mostrar cómo es que, este, la burguesía siendo siempre de derecha. Cómo es que primero se volvió totalitarista y ahora así se procesó. Iniciada paradónicamente, primero se vuelve sentista y ahora ahí es de la interés derecha. ¿Por qué? Este, prácticamente, sostiene el resto. Pero, como, este, decía un analista respecto de, este, el fenómeno de Estados Unidos, este Donald Trump, es cierto que hay una clase política, el burguesía, de derecha, que puede llevar adelante, conservativo, en sí, dos medidas de corte neoliberal. Pero, pues, una cosa es político, ¿no? Y de derecha, conciencia política y todo eso. Pero, ¿quién es el ideal para eso? Que es el empresario. O sea, va a ser un depodo más radical y aquí, digamos, que no es el caso de Donald Trump. Y ahora, en el caso brasileño, hay de militares a militares. Chávez fue militar, ¿no? Y este cuate Bolsonaro y su vicepresidente son también militares. O sea, hay de militares con conciencia revolucionaria, con conciencia y metas con conciencia racista. O sea, hay de militares a militares. O sea, no es lo mismo, por eso. O sea, hay de militares a militares a militares. Y ahora, la calle hecha ha elegido a este cuate para que se radicalice a las militares. Entonces, el problema es, no solamente por qué hemos permitido que suceda esto, sino cómo se ha dado. Cómo se ha dado. Entonces, necesitamos siempre criterios teóricos y, en este caso, categorías no para poder entender el problema. Entonces, una de las posibles explicaciones al problema es el siguiente. Supongo que lo que en el programa con guater martínez decíamos, ¿no? La derecha tiene, no solamente una geopolítica, sino que tiene una conciencia clara de la geopolítica con la cual va a impulsar y desarrollar su percepción de dominio a nivel global. Entonces, todos tienen, todos tienen sus intentantes, ¿no? Tienen, así, de primer nivel en Estados Unidos y intentantes, así de primer nivel. Mínimo deben haber unos cinco, así de primer nivel. Y de segundo, tercer nivel, muchísimos. Hasta, ¿cómo se llama? La convención protestante que agotina, de iglesias protestantes en Texas, tiene su propio dictamen. Bueno, así donde discuten problemas económicos políticos a nivel mundial. Los protestantes tienen. Y, en ese contexto, con mucha mayor razón, la izquierda tiene que tener, no solamente una claridad geopolítica, sino una visión de la geopolítica crítica de la geopolítica que está imponiendo en primer lugar. Si es más complicado. No. Y, en este tipo de casos, uno puede darse cuenta que no tienen claridad geopolítica. Entonces, visto desde la perspectiva de la geopolítica, es el problema de lo abstracto en lo concreto. La relación entre los años. Entonces, por un lado, ¿cómo desde lo abstracto ascendemos al concreto o a la totalidad concreta? Que sería el ascenso en Marx, desde la mercancía hasta el mercado mundial. Y, después de eso, ¿cómo, en el descenso, desde la visión de la totalidad, en general, descendemos a las especificidades, en este caso, a los análisis concreto, de lo que, prácticamente, está sucediendo en la realidad? No. ¿Cómo podemos entender este problema? Puede ser así, en un pequeño esquemita. No. ¿Ustedes se acuerdan? Marx dice, quienes han estado en los recursos sobre los burones. Dicen, no. ¿La economía política o lo que es? No. Al principio, cuando quiere tematizar lo que sea el mercado, quiere entender lo que pasa en el mercado, en el capital y en las elecciones sociales. Entonces, no tiene un diagnóstico objetivo todavía. Saben lo bien, por eso hace ciencia. Entonces, al principio, quienes tienen este tipo de pretensión, el análisis empieza con una restitución de la totalidad abstracta. ¿No? Entonces, esa es la categoría. El contenido de la totalidad abstracta, en la cual ellos están partiendo, se llama acumulación. ¿No? Entonces, al principio de la realidad, les aparece, en general, como la población. ¿No? Él dice, y empieza a hacer esta totalidad abstracta. Y van haciendo un disceso de determinaciones y determinaciones, hasta que alguna llega a una determinación simple, que permite entender, biosticar esta totalidad en principio abstracta. Apsaca quiere decir, sin contenido, es amigo, no se entiende bien, es más o menos abstracto. Y nega, por referencia a alguien. Entonces, dicen más, ¿no? Lo que han hecho está bien. ¿No? Es el nuevo, como en principio, procede del método de la realidad. Entonces, lo que dicen más, pero lo que les ha faltado, es el retorno. Él, ahora, hace leer, de esta determinación simple, o determinación abstracta. Es la más simple. Abstracar, aquí quiere decir. Es una abstracción. O sea, que a veces, esta determinación simple, lo abstrae del todo. Eso quiere decir. Entonces, lo van a ver sin relación de un medio tanto, o si no aparece, sin relación de un medio tanto tanto. Entonces, a partir de la determinación simple, ahora hay que proceder al ascenso. A la totalidad. ¿No? Entonces, cuando, desde esta determinación simple, se asciende, la totalidad ya no se aplaca, sino que ahora va a ser completo. Porque se ha completado el 5 de hoy. ¿Sí se entiende, no? Entonces, cuando Marx hace esto de los hombres, ¿no? Y llega a la conclusión de que la determinación abstracta, no es este dinero. O la determinación simple no es el dinero, sino que es la misma ciencia. Porque ese ascenso es el ascenso de la determinación de los hombres. ¿No? 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 Cuando, en el 3, en un repaso de como con habíamos visto, en el 4, en el 4, en el 4, en el 4, en el 4. ¿No? Entonces, dice, porque el dinero está en la canción. No, pero, contiene muchas más relaciones que, digamos, la siempre que hacía. Entonces, empieza otro tipo de ascenso. ¿No? 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 Y esto es todo aquello que hace en los humanos criptos. Desde 61-63. ¿No ven? ¿Compañeros? ¿No? Entonces, en la contribución a la crítica de la economía política de 1853. Él solamente, como primer capítulo, a la mercancía de Yatineros, el capítulo del capital. Entonces, en los dos ritos del 61-63, desarrollan todo aquello que no han desarrollado en la contribución. ¿Quién parte había empezado en los operos de Lourdes, pero que ahora terminan de desarrollar? Entonces, una vez que hay en el 1, 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 en el 1. Entonces, eso es lo que vamos a poner. Esa es la sensencia, es la realidad de los monstruos de Lourdes, la sensencia. Entonces, esto es los HAU, manos de HAU. Entonces, ¿Se acuerdan de mantener reja? Está en tres volúmenes. ¿Se acuerdan lo que me comentó, compañero? Bueno, Entonces, yo traje los tres volúmenes. Entonces vimos de que en el volumen 1 lo primero que aparece es el capítulo sexto dinerito del capital. Entonces, lo previo, más, bueno, en primera instancia se acercan bien completamente los dos frutos. O sea, que es aquello que había redactado. Entonces, dice el docente que en la medida que redactó en el primer tomo del capital, también que es el redactor. Entonces dice, ya era el inquieto sobre los dos tiempos. Entonces, este servidor no cree eso. Yo creo que se ha servido esa mano. Se pertenece. ¿Dónde? No sé por qué. Más guardaba todo bien lo que escribí, porquería y a partir de aquí. ¿No? Entonces, en el ejército del capítulo sexto, tercero, 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 tercero. En el primer volumen, porque están en tres volúmenes, ¿no? Está el capítulo sexto, inmediato. Inmediatamente después, uno o dos, digamos, tres capitulitos de lo vivas en el tomo dos. Pero es menos. ¿No? E inmediatamente después, abandona eso. Y pasamos al segundo volumen de los ángeles crímenes. Entonces, ese chonchonrante grande que es el contenido del tomo tres. ¿No? Porque se da cuenta más de que no está rara todavía la visión de la totalidad completa. Entonces, abandona eso inmediatamente. Entonces, al principio yo pensaba que el contenido del volumen dos era el contenido del tomo tres. ¿Ve? Ahora se puede entender bien la necesidad de diferenciar el hecho volumen y no. ¿Ve? Justamente para no romper a los otros. Y por eso esperaba graciosamente el tercer volumen de los ángeles crímenes. ¿No? Que recién salió en dos mil tres de catorce. Cuando lo mueve a los manos, me pongo a revisar el contenido y es el tomo dos. O sea, una vez que termina el tomo uno, más vas a, al análisis, de este, de la totalidad completa. Entonces trabaja muy bien a la totalidad completa. ¿No? ¿Y ha servido? Entonces, vamos a poner la verdad. ¿Qué es el mercado móvil? Ya no sé por qué. Ahora está ahí escribiendo tipo cemento. Está sudebre de hacer un diálogo. Cuando hay que criticar con cremoso. A veces uno se cae y los que critican. Entonces, cuando estoy escribiendo medio, medio feo. Tenía una letra bonita. Y decía, ¿cómo puedes escribir así? Bueno. Entonces, este, en los tablas escritas, la primera parte, digo, el primer volumen, lo que está es, en el capítulo 6 del libro, está empezando el tomo dos. Primero, el tema solta, abandona la temática del tomo dos y se va a la temática del mercado móvil. Que es el volumen 2 del mercado móvil. Después del mercado móvil, o sea, después de la restricción del volumen 2, entonces el volumen 3 es lo que está contenido en el tomo dos del capital. Que es el volumen 2 del capital, que es el volumen 2 del capital. Está descendiendo de la totalidad concreta. O sea, está haciendo este descenso. Pero aquí ya no es abstracto. Está descendiendo. De tal modo, de que el 65 más o menos termina esto, y el 66 entonces ahora puede escribir el tomo dos en capítulo. O sea, como todo este descenso del abstracto, algo concreto, tiene claridad conceptual más, para poder describir del mejor modo a la discriminación más simple, en este caso, a la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que para hablar o tematizar con sentido de lo que sea la discriminación simple, que es el aparecer del ente tanto que es lo que se puede medir y cuantificar, ¿no? Si no se tiene una claridad respecto del mercado mundial, o sea, en realidad concreta, todo aquello que diga acerca de que el aparecer de la mercancía es arbitrar en el sentido. En filosofía, el criterio con el cual hablamos, discutimos, medimos, pesamos, lo cuantitativo es cuantitativo. Y el contenido de las categorías, las más abstractas, es la producción del contenido cualitativo con el cual vamos a hablar con sentido de lo que aparece de modo cualitativo físico. ¿Sí, señor? ¿Listo? ¿Desde qué idea? Eso es clarísimo. Entonces, y ahora sabemos que en general, cualquier tipo de intercambio de la mercancía, el tipo de descripción cuantitativa, de lo que sea la realidad, siempre presupone o necesita una cualificación cuantitativa que es el criterio de conceptos, yo creo que eso va a parecer uno ser de razones a conceptivo, de respecto al término que aparece física o numéricamente la realidad. ¿Sí, señor? No. Y, por ejemplo, el libro de, ¿cómo se llama? Confío, mirá la luz tan muy bien que eso, respecto del método, ¿qué? Toda la crítica que él hace del empirismo, digamos que es una actualización respecto del modo como es que produce Hegel, su concepción de lo que sea el método, o la organización aristocrática del sentido. Entonces, él lo trae, digamos, aquí, ahora, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, el modo como produce la expresión de ciencia que, de Sonoria Popper, iba a ser familiar, ¿no? Y el Espíritu todo le dan así un... Lo hacen directamente a la Nietzsche, por decir, a todo lo que dice, ¿cómo se llama? Por fin, lo mirá la verdad, ¿por qué? Sobrecién, ¿no? O sea, contra los chacos, pero no está criticando. Y, digamos, ahí se podría hablar de criterios, por decir, digamos, este... Qué sé yo... Pero, ¿sí, por decir? No, el Espíritu es un digital y, ¿no? Pero cuando viene a ver, te lo dan una cachetada, una chamaqueada, pero por el sí, y, claro, y ahora sí, pero no tienes la ciencia de la gente que merece, según un tipo de perspectiva, ¿no? Pero, digamos, quien tiene una pretensión por esta realidad, se enfrenta a problemas y cambian, ¿no? De bajo categoría, como para poder entender de lo mejor modo, es aquello que está pasando esta realidad, ¿no? Entonces, en el caso del Espíritu, ¿no? Criticar a los ciudadanos a relechar, es fácil. Pero criticar a los ciudadanos es más complejo, porque dicen que son los nuestros. Y, sin embargo, no tienen este tipo de clave. Entonces, por eso, yo tengo que decir, ¿no? O sea, el final de cómo las tecnologías con las cuales vamos a hacer un software, hacer, no solamente cierto tipo de descripción, sino cierto tipo de servicios, inclusive, de valor, aceptar de la gente. ¿No? Bueno. Entonces, ¿por qué es que esto es llamar tanto mucho más tiempo? Porque quien no tiene una claridad de la totalidad concreta, o sea, del mercado mundial, mal va a poder entender el apariencia de las determinaciones únicas. No va a ser ubicadas en el contexto del todo. ¿Sí, señor? Entonces, Marx hace una descripción preciosa, sutil, muy sofisticada, de lo que sea la democracia capitalista, o que esto lo tiene clarísimo. No sé, esto no lo hizo una sola vez, lo hizo varias veces. ¿Sí se entiende? Bueno. ¿Qué pasa con el masivo de siglo? El masivo de siglo, cuando lea Marx, empieza por el tránsito del cielo. Del cien por ciento de Marx, ¿qué es que se dice Marxista? El noventa por ciento nunca han llegado al tomo tres. Y del diez por ciento, digamos, que han leído completamente el tomo uno del capital. ¿No? Como dice, ¿cómo se llama? Díaz por algo. Díaz por algo, ¿no? Los marxistas primertomistas, ¿no? Que se quedaron solamente con el primer tomo. Que se quedaron en la debatización de la mercancía, que nunca han ascendido a la totalidad concreta, no pueden tener buenas categorías como para poder hacer un diagnóstico de lo que pasa ahí, generalmente, en Sanidad, en un plano o nivel geopolítico, geohistórico o geopolítico. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Y por eso es que, en el plano de la política, no saben distinguir muy bien la especificidad de los fenólogos que con pretensión de resolución van apareciendo con el mundo. ¿Y por qué es que fracasas se detienen y o al final desaparecen? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces, ahora, en el caso de Venezuela, eso se ha visto muy bien. Entonces, quienes se quedan en el muro para ser perdiente y no saben referirlo a una geopolítica lo más clara posible, y aquí, digamos, en el caso de Venezuela, no solamente en Venezuela, yo estoy sospechando que no solamente es una geopolítica, es también una geohistórica, es una geocultura, etc., que no tienen ese tipo de claridad. Pues, se han quedado aquí, se van a seguir quedando acá y no van a entender nada. Y, lo peor de todo, es que sus análisis parten de la selección del sujeto-objeto, y ha aparecido ahora este otro problema. Son reflexiones teóricas que, a partir de ellos, es la labor del filósofo, por decir, que está, digamos, al servicio de este tipo de aparecientes que contesen en la salida que se adquieren una teoría apuesta. O sea, este es un tema del tema, somos un problema de corrupción. ¿Se sintieron? Se estábrando desde la perspectiva del reto-objeto. ¿Está bien? Ahora, parece, junto con este problema otro. ¿Qué tiene que ver con el libro? Entonces, ya sabemos que las tematizaciones de las determinaciones simples se quedan en la realización del sujeto-objeto. La razón, en el plano de entendimiento, cuando está en el plano de la vida cotidiana, el modo como se relaciona con la seriedad es el término del sujeto-objeto. No. Eso ya, ya, lo sabemos. Bueno. Entonces, esto es lo propio en la modernidad, del modo como se relaciona existencialmente el sujeto en la modernidad. ¿No? Para relacionarse con todo, lo constituyen en objeto. ¿No? Entonces, en el plano del conocimiento y o de la comunicación. ¿No? Un sujeto conoce algo cuando lo constituyen en objeto. ¿No? Y justamente por eso tiene que tomar una relativa distancia del objeto, a la cual se le llama distancia crítica. Entonces, es el modo como, metodológicamente, ha procedido la modernidad para conocir conocimiento. Entonces, en la relación sujeto-objeto, en la dimensión interpersonal o intersubjetiva. ¿Cómo procede en la relación sujeto-objeto? Y esto lo muestra muy bien. No solamente a fe, sino también a renas. ¿No? Por eso lo hemos elegido en el plano. Entonces, para conocer a una persona, y digamos a una compañera, en la relación sujeto-objeto, a mí me basta con observar la realidad. ¿No? ¿No? O sea, no necesito más que la observación. ¿No? En cuanto yo me limita a observar, no estoy constituyendo a un objeto. ¿No? Entonces, para saber lo que hay que hacer, no necesito preguntarme. No. No necesito. Me basta con observar. Entonces, dice, antes de dejarlo más. Esta es la especificidad de la relación sujeto-objeto, la manera real. Y a esto le llaman la relación de dominio. Porque el sujeto, para poder conocerla, está constituyendo el otro. Entonces, cuando ella me dice, este por decir, digamos. el otro. Yo no soy Cristo, sino que soy el otro. Puede que diga lo que diga. A mí eso ni me basta ni me sirve. Me basta con lo que yo pienso acerca de él. Sea un sujeto, sea el pueblo, sea un país, sea lo que sea. A mí es suficiente lo que yo, el modo como yo pensaba, como el desarrollador, el tipo de relación cognitiva respecto a la persona, el pueblo, la comunidad, etc. Que me digan, yo no soy esto, yo no soy el otro, yo no pienso así, yo no pienso hacerlo. A mí me va. Antes podía haber un ejemplo que vi en una película de las clásicas mexicanas, cuando era el rato enero. Entonces, este, es una pareja. La esposa abre las cortinas y echamos en una mosca, algo así. Los quiere sacar de los esposa, entonces ella está haciendo así. Así está haciendo de la ventana. Y da la casualidad de que en el frente, hay otra definición, con otra ventana abierta, y hay un tipo que está cerrando de ellos. Y cuesta en ese momento, a ver, encha el esposo. Encha la esposa, que la ve haciendo así, a la esposa, y dice ¿qué estás haciendo? Entonces este la mira, y ve al frente, y dice, me estás presionando, pero no, pues, ¿cierto? No, no, fíjate, es una paz, brrrrrrr. O sea, a él, es eso, es eso, es la resurrección, porque le importa un soberano. Rábalo, lo que ella diga, para, eh, lo que es conocimiento, es lo que él piense y cree, es la resurrección. Por eso, lo que le digamos a un hombre en el mundo, lo que le digamos a un no importa un superador por otro, porque ellos han producido un conocimiento por el cual ellos ya están en la verdad. Vienen Apple y Javier Mas, pero especialmente Apple, y dicen, eso es irracional, esa es una parecida. Especialmente en el ámbito de lo que ya vamos a ir a sobre el criador. Pero el problema que se están preguntando a ellos es, ¿por qué ese tipo de conocimiento, fundado en la relación sobre todo objeto, destruye todo tipo de sedación intersecretaria? Otro ejemplo, un muchacho está con una muchacha, y la muchacha está profundamente amada en el mundo. Y el muchacho de pronto piensa, o que no es eso, que ella está con interés. Y le decían, no, ¿tú estás con mi con interés? No, un millón no, usted va a traer, usted va a traer, usted va a traer, usted va a traer, no, no, tú estás con mi interés, con mi amigo, con mi dinero, con mi coche, con un tipo móvil, no, 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 así es, no, no. No, no hay cualquier argumento en ese punto. Así es, usted es. Entonces viene el reclamar y dice, pues justamente este tipo de sedación es tuyo, toda posible, toda esa relación intersubjetiva, fundada en la confianza plena e inmune. La segunda cosa mundial es para destruir eso. O sea, para poner en crisis la selación sujeto-objeto. Y ellos lo han visto perpetuando. Entonces ponen la selación sujeto-objeto en el marco de conocimiento es la que explica en la circunstancia el paradigma de la conciencia. Me nazca con mi conciencia para poder conocer todo lo que sea la selación. Entonces, ¿cómo podemos producir la superación del sujeto-objeto? Especialmente habla del giro pragmático. El giro pragmático quiere decir la selación sujeto-objeto para conocer, no sin objeto, excepto para producir relaciones de dominio mismo. Por eso, en economía moderna, capitalista, burguesa, este tipo de selación es fundamental. Constitúan todo lo que. Para poder desarrollar, todo tipo de selación constituyente, al desolio del capital. Pero los destruidos humanos, los viene antes, estamos hablando del actor del biológico, y dice para que no se destruyan las selaciones y las sustitivas. Hay que demostrar que la selación sujeto-objeto es equivocional. Entonces, a eso le llama el giro pragmático. Entonces empieza con el giro linguístico, y después de eso el giro pragmático. El giro linguístico quiere decir que cosas, en tanto que cosas, no resisten al margen del lenguaje. Todo aquello que nos aparece, siempre nos aparece mediado el giro linguísticamente. Y la única forma de selación es por todo aquello que aparece, es siempre, a través del ecuado de la palabra. Yo no puedo relacionar con esto, porque me aparece con sentido, no solamente con cosas, sino con nombre, gracias al nombre, gracias a la palabra. Yo puedo decir, esto es pesado, esto es negros, esto es mercancía, esto es moderno, esto es caduco, etc. Siempre es parado. El giro linguístico consiste en decir que las cosas o hechos en sí mismos no existen. Que la selación cuantitérmica con la selación es una parácea. Porque hasta algunos números aparecen en términos de parácea. Y que el 10, en tanto que el 10, es una abstracción que no sirve de nada, así que no es referido a algo. Y la forma de la relación está mediada linguísticamente, no se consiste en el giro linguístico. Y llevar este tipo de pretensión a la hecha de un concepto, es decir, no existen hechos. No, todos son interpretaciones. Entonces, el pasaje del giro linguístico al giro linguístico, quiere decir, no solamente nos relacionamos con todos en términos de parácea, sino que las palabras siempre aparecen interpretadas. Por decir, estoy inventando, si me parece que esto como negro, y yo soy fascista, entonces este loco inferior. Yo estoy poniendo un ejemplo de fíjido. Digamos, preso de fíjido. Bueno, se va a hablar, pero ya se interpreta la ausencia superior. O calumbo, o fíjido. O sea, siempre aparece. ¿No? Entonces, cuando se desgració con la selía, especialmente en el ámbito de lo que sea intersubjetivo, y queremos llegar a lo que sea el conocimiento, o sea, parece que el giro pragmatista, ¿no? Como son de noción del giro linguístico y de noción del giro jurídico, para decir que. Entonces, como las personas con las cuales yo me relaciono, son también personas, como la mía, o mi subjetividad, si la única forma de producirse de nociones de conocimiento, o de nociones intersubjetivas, es tomar la herramienta otra sola. Y el giro pragmatico consiste en que, cuando yo me voy a relacionar intersubjetivamente con otro tipo de subjetividades, si no las consigo en su dignidad como personas igual o superior a la dignidad de mi subjetividad, entonces es imposible, no solamente el diálogo sino también el conocimiento. Porque todo lo que yo pienso acerca de la compañera puede estar completamente equivocado. Y solamente le voy a abrir la cuestión de mi sentidumbre, si es que yo estoy abierto a creer que todo aquello que va a decir la compañera, o el pueblo, o culturas, o civilizaciones, lo que sostienen argumentativamente, pueden ser concebidas con homoguidad. Entonces, es posible, ahora sí, una relación intersubjetiva que permita, no solamente el conocimiento, sino un conocimiento que no le nega a las relaciones de dominio y exportación. ¿Sí se entiende? Entonces, solamente el diálogo, cuando la lista es lo que yo no se conozco a priori como imperativo o categórico en toda su dignidad de sujeto como ser humano. Si a priori no se conozco eso, es imposible el diálogo. Son relaciones de dominación. Aunque estén mediadas intersubjetivamente. ¿No? Entonces, la superación del paradigma de la conciencia, por ejemplo, implica la superación de este tipo de relaciones del conocimiento del sujeto, por ejemplo. que para conocer lo que sea distinto de mi subjetividad, de mi persona, o de mí, o de mi mundo de la vida, no puedo tratarlo como objeto. Si no lo trato como objeto, no puedo distanciarme. No puedo producir la relación de distanciamiento que exigen las relaciones del sujeto a mí. ¿Y viene a haber más y cumplirse con razón? ¿No? O, no sé a haber más yendo sobre el tipo de duro, déjamelo a esperar, aquí tiene razón. Es la única forma de conocerlo que no conozco, es poniendo mi popularidad en esa dimensión que no conozco. ¿Listo? ¿Listo? En el caso de muchos procesos, el analista se aleja de los procesos, toma distancia, y eso le llama distancia crítica. No ponen la corporalidad dentro. Están atrapados en el interior del problema de la conciencia. ¿Sí, señor? Y por eso toma distancia. Y por eso cree que ser críticos quiere decir, no hay que comprometerse con nadie. Hay que estar criticando siempre, hay que estar criticando siempre. Estar criticando siempre quiere decir, a priori, el sujeto que va a ser la crítica siempre está en la verdad. A priori. En la relación sujeto a sujeto. Contenido al interior del giro pragmático, el sujeto no necesariamente esté en la razón. Y no necesariamente tiene la razón. Puede estar profundamente equivocado de cabo. ¿Cuándo? Cuando estoy al interior de ese tipo de problemas y un proceso. ¿No? Y estoy abriendo a que mis atribuciones puedan luchar por una crisis. Puedan ser cuestionadas. Puedan ser despaquidas. Puedan ser despaquidas. Puedan ser despaquidas. ¿No? Entonces, ya pronto después del giro pragmático aparece el giro de economía. Vente, 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 vente. Y yo me acuerdo cómo ha surgido a esto. Si no, perfectamente. ¿Cuándo se puede hablar del giro de economía? Cuando se ha hecho el giro pragmático. Y en todos los seminarios que tuvimos con Luz durante toda la década de 90 años, nosotros hicimos el giro pragmático. Y la prueba de eso es el trombo uno. Perdón. La ética de la inversión. El idioma amarillo de trombo. Ahí está clarecido cómo es que nosotros podemos subsumir la irma serial del giro pragmático. No. Entonces, ¿con qué? No solamente estamos diciendo que hay que ponerse en el lugar del otro. No solamente estamos diciendo que tengo que poner la corporalidad al interior de esta dimensión que desde la situación no me supongo. que el sujeto se lo convierte en el objeto, sino que al tomarla con un sujeto, nosotros, cuando nos ponemos en el celular, entonces podemos producir un tipo de conocimiento intersubjetivo, que, gracias a lo cual, ahora podamos conocer lo que no está contenido en nuestra subjetividad. E ir más allá de ello. Este es el giro pragmático, eso, ¿no? Y, si me aparecía al principio como objeto los dos originales, lo que hago yo es poner mi subjetividad al interior de eso. ¿Sí se entiende? Y, en el caso de Venezuela o de Bolivia, ya nos ponen mi subjetividad al interior de ese proceso. Y cuando el que dice que es decolonial y se pone en la perspectiva del giro descolonizador y no ha hecho el giro pragmático, entonces se relaciona con nuestro proceso en términos de sujeto a objeto. O sea, no hay quien. O sea, parece el subjetivo de la ley. ¿Se dan cuenta, compañeros? ¿Ven? Nos ponemos dando cuenta de esto porque tenemos categorías con las cuales podemos explicar por qué sucede tal mejor cosa y por qué tal o cuáles, entre comillas, analistas, intelectuales, críticos, todo eso, pueden decir lo que no. O sea, ya no estamos hablando solamente del recto diagnóstico, sino del procedimiento cognitivo que se deduce. De lo que el giro pragmático ha hecho, llamado como hemos subsumido en la ética de la liberación. O sea, hemos hecho una subsumción en el sentido dialéctico de la palabra de el giro pragmático. Cosa que, en mi texto sobre Apple, cuando yo explico esto, ahí hemos hecho una subsumción del giro pragmático. Entonces, quien ha hecho el giro pragmático, entonces puede, con sentido, hacer el giro decolonial. Pero quien no ha hecho el giro pragmático, sigue atrapado al interior del paradigma de la conciencia. Y aquí, entonces, la palabra giro decolonial aparece como una palabra oculta, como un concepto vacío, que sigue atrapado al interior del paradigma de la conciencia, o sea, de la creación, cognitiva y existencial que promueve y que produce la monogénica. ¿Si se entiende un coño? La mayoría de los críticos, sí, entran en el interior del paradigma de la conciencia, porque tienen la máxima piedra de lo que significa el giro pragmático. ¿Qué tal? Y ahora, gracias a esta última experiencia, eso se nos aclaró, pero del modo más bien posible. Por quienes quieren ser en Cristo y Bascarota, primero, no han servido el reto, y segundo, no han servido el reto de Colombia, que es lo que hemos hecho, digamos, con la filosofía del interés. Bueno, en este caso, digamos, más que todo, el giro pragmático. ¿Si se entiende, compañero? Entonces, ahora, nosotros estamos haciendo una subsunción del modo como más ha producido del interés del tiempo, del giro pragmático y, bueno, además, del pensamiento de Colombia. Entonces, por eso yo digo, se puede ver tejido de Colombia, sí, a condición de que sea hecho previamente el giro pragmático. Si no lo he hecho, es una mera palabra, es un concepto vacío, que tiene una buena intención, pero que, digamos, no está sostenido. No hay una comunicación fuerte de transición.